¡Vamos, que ahí va a inventar nada! Ya está, ya está. ¡Vamos! 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 ¿Qué tal? ¿No está el agua de calentón? ¿No? ¿Lo haces? ¿Qué tal? ¡La goteo! 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 Los colegas de otra mañana ¡La goteo! ¡La goteo! ¡La goteo! ¡No, no, no! ¡La goteo! ¡Si, porque ya está la venta! ¡Vamos a meter la hora encima! ¡Azán, aquí, aquí! ¡Pues, dale! ¡Pues, dale! ¡Jajaja! 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 ¡Dios, madre, es padre porque esta la... te lo estás ayudando, no? ¡Jajaja! ¡Fuck by Joven y Mariel! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.